Feliz Navidad y próspero año nuevo, gracias por ser parte de la familia de CinePR, gracias por apoyarnos viendo los videos, comentando, dándole like y si eres nuevo también gracias por darle click a este video de la reseña de El Clásico de 1990, Home Alone. Dirigida por Chris Columbus de un guión de John Hughes y música del legendario John Williams, con un elenco compuesto de Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Robert Blossom y John Candy, tenemos mi pobre angelito. ¿Por qué se llama así en español? ¿Por qué no se llama solo en casa? ¿Por qué Die Hard se llama Jungla de Cristal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este clásico moderno, durante las fiestas de Navidad, el joven de 8 años, Kevin McAllister, pide que su familia desaparezca y este deseo se le cumple. Ahora tendrá que defender su hogar mientras descubre la importancia de la familia y de paso nos regala uno de los últimos actos más visceralmente brutales de una película familiar de comedia navideña. La película comienza con un establishing shot de la casa de los McAllister y mi primera pregunta es ¿en qué diablos trabajan los papás de Kevin? Esta película tiene dos vidas. La primera es cuando eres niño, en donde estás en esta fantasía de estar solo en esta casa gigante, sin supervisión de un adulto. Y entonces están todas estas trampas que él hace. Y esa es la forma en que uno lo ve como niño y se divierte. Y sí, puede entender una que otra cosa en cuanto a los valores que el filme pone, como la parte de, ¿verdad? De el palero, que no debe juzgar a las personas por su apariencia. Pero uno lo ve por lo que es, por esta idea de estar solo en la casa. Y después uno la ve como adulto. Y es como que, ok, los papás tienen este cazón. El hermano los invitó a todos a Francia durante las navidades. Esto es una familia pudiente. Con razón, Kevin, es un ratito. ¿Me escuchaste? ¡Estoy viviendo solo! Porque al principio sí, está solo en la casa y puede comer helado y puede pedir pizza y yara, yara, yara. Pero después hay momentos en donde uno lo ve aburrido. Y uno lo ve extrañando a su familia. Y aquí es donde brincamos el personaje de Cateri y O'Hara, la mamá de Kevin. Ella es el corazón de este filme. Ella trae algo a la mesa que ninguno de los demás personajes trae. Porque si bien, obviamente, McCauley Culkin es una estrella en bruto en esta película. Y tenemos al legendario Joe Pesci, a Daniel Stern, en estos papeles caricaturescos. Estos villanos que, mientras más va pasando el filme, más van subiendo el tono. Lo cual es adecuado. Porque esto es una slapstick comedy en general. Pero está tan bien hecho. Y pensar que fue Warner Bros. quien empezó producción. Y como el filme se fue, Overbudget la cancelaron. Y ese mismo día, en ese mismo momento, 20th Century Fox la cogió y terminó la producción. Y se convirtió en el filme más taquillero de ese año. Pero esto es una película que está súper bien hecha. Es bien tight. Siempre la recuerdo que va a ser más larga. Y el ritmo narrativo es uno excelente. De la estructura es perfección. Es una película bien eficiente en cómo está contada en la edición. Y es elevada, sin lugar a duda, por la música de John Williams. Cuando llegamos a ese tercer acto. Y Harry o Marv se resbalan. O les pasa algo. Eso duele. De chiquito me reía. Pero cuando Harry se resbala por primera vez. Y cae de espaldas contra el piso. Es como que... ¡Ah! Costillas rotas. Uno siente. Y esto es gracias al trabajo de los Stormans. El score de John Williams. Que si eres fanático de Harry Potter. Vas a notar que aquí hay ideas. Que después en Harry Potter. Pues tomaron otro rumbo. Más mágico. Pero tú sientes esa misma magia. Una de mis escenas favoritas es la escena de la iglesia. Justo antes de que empiece el acto final. Y es tan catártica esa escena. Cuando él sale de la iglesia. Y empieza la batería. Y el filme es uno que todo tiene sentido. Digo, no todo tiene sentido. Kevin pudo haber llamado a la policía antes. Probablemente. Y nunca se comió los macarrones con queso. Pero fuera de bobería. Es un filme que es altamente disfrutable. Tiene momentos slapstick en donde le dan fast forward. Tiene momentos en donde Macaulay Culkin mira directamente a la cámara. Y rompe la cuarta pared. A primera instancia. La fotografía parece una sencilla. Y sí, definitivamente tiene planos sencillos. Como todo filme. Pero de momento uno ve Point of View. Como cuando le cae la plancha a Marv. Que tenemos estos Point of View. De Marv mirando hacia arriba. Desde el punto de vista de la plancha. Es una película súper bien hecha. Un filme ambicioso. A pesar de que no tenía un gran presupuesto. Esta es una película de menos de 20 millones. Y se convirtió en el filme más taquillero del año. Y de momento tiene a John Candy. Que solamente filmó un día. Pero fue un día de 23 horas. Y básicamente improvisó toda su escena. Esta película es timeless. En el sentido de que siempre va a ser disfrutable. Esta película es virtualmente perfecta. El último acto es genial. El ritmo narrativo es súper fluido. Súper rápido. Se mueve tan bien la edición. Los cortes. Todo se siente perfecto. Todo se siente con motivación. Esta es una película que está hecha tres veces. En su guión. En su filmación. Y en su edición. Y se nota que cada versión fue mejor que la otra. Y en esa versión final. Ya con la música de John Williams. Es magistral. El tío Frank es un asshole. Esta película te va a seguir haciendo reír. Esta película tiene un gran corazón. Esta película con lo bizarra de su premisa. Hoy en día sigue siendo uno de mis filmes favoritos de esta época. Una de las mejores comedias de todos los tiempos. Uno de los mejores elencos que yo he visto interactuar el uno con el otro. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a mi pobre angelito. Una A+. Pero esta es solamente mi opinión. Ahora déjame saber las tuyas en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike. Y te deseo. Feliz Navidad. No te pierdas nuestro canal de notificaciones. No te pierdas nuestro canal de notificaciones. Gracias por ver el video.